Mi querido amigo, por fin me encuentro solo con mi sirviente y la cocinera, una señora cuadrada de este pueblo, muy entendida en política y en pasteles criollos. Ocupo una casa vacía que tiene ocho habitaciones, un gran patio en ladrillado, un fondo con árboles y con barro. Tengo dos caballos de montar y uno de tiro. He traído libros y paso mi vida leyendo, paseando, comiendo, durmiendo. Esto por sí solo constituye buena parte de la felicidad. ¿Quién lo creyera? Aquí, en este pueblo solitario y en esta casa medio arruinada y desierta, aquí soy completamente feliz. Nadie me invita a nada. Acá no hay banquetes, ni óperas, ni bailes. No tengo ni sala, ni antesala, ni escritorio, ni alcoba, ni cuarto de espera. Todo es todo. Duermo y como en cualquier parte. El caballo de montar entra a saciar su sed al cuarto de baño en la tina, antes que yo me bañe. Recuerdo que cuando era niño conocía a un viejo, un hombre importante, acomodado, instruido y muy culto. Pues tenía solo seis sillas, una mesa vieja cubierta con una colcha usada. Había además naipes, libros, tabaqueras, anteojos, naipes. De noche se reunían allí los hombres más notables del pueblo, los ilustres habitantes. Allí se hablaba de la política, de la patria, de la moral, de filosofía, tópicos que ya no se usan. A pesar de esta ausencia de mobiliario que escandalizaría hoy al más pobre estudiante, el viejo era muy considerado, muy respetado y vivía muy feliz. Nada le faltaba. Dime ahora qué sería de cualquiera de nuestros contemporáneos en tal desnudez. Cuando pienso en lo estúpido que somos, me da ganas de matarme. Por eso me gusta el poeta Guido Spano. La semana pasada lo encuentro en la calle y le digo, ¿cómo le va? Tanto tiempo que no lo veo. Me contestó, soy el hombre más feliz de la tierra. Me sobra casa, me sobra cama, me sobra ropa, me sobra comida, me sobra tiempo. No tengo reloj y me importa un comino la hora. Con tamaña filosofía, ¿cómo no había de estar ese hombre contento? A mí también. Aquí en Río Cuarto me sobra todo. ¿Sabes por qué he venido? Por huir de mi casa, donde la sala parecía un bazar. No había número de sirvientes que diera abasto. La luz no entraba por causa de las cortinas. El aire no circulaba por culpa de los biombos, de las estatuas, de los jarrones. Aquí como aceitunas con cuchara, porque me da la gana y nadie me dice nada y me creo deshonrado. Mira, no sabes la delicia que es vivir sin bronces. El patio es un bosque. Creo que hay en él toda la flora y la fauna argentina. Leones, tigres, millones de sabandijas. Los cactus no me dejan ir a mi cuarto. Me enredo en los helechos y en unos malditos arbustos que parece están ahora de moda. Tengo intención de pasar aquí una temporada larga y no tengo expectativa alguna de volver a mi bazar. Posdata. Escríbeme pronto, amigo.